cuántas veces te han dicho sos un irresponsable no sabes hacerte cargo de las cosas decís que sí cuando querés decir que no y después no se obtienen los resultados hoy vamos a hablar cómo empezar a hacerte responsable de tu vida de una vez y para siempre cuando hablamos de la palabra responsabilidad a la gente muchas veces se le viene como el mundo encima porque en general están muy acostumbrados a ser bastante flexibles cuando dan su palabra no cumplir los compromisos en el trabajo por ejemplo no llegar a tiempo con las tareas que le encomienda el jefe no trabajar con deadlines con fechas límite y todo eso obviamente influye muchísimo en tu reputación personal en este vídeo te quiero hablar no sólo de la reputación sino del valor y el peso que tiene en la vida cuando querés generar resultados cuando querés ir por tus metas obtener tus objetivos el valor que tiene la responsabilidad hacerte responsable de lo que decís de lo que pensás de las acciones que vas tomando todo esto tiene muchísimo sentido porque la única manera de evolucionar es de que te hagas muy responsable de cada una de las cosas que asumís tanto en el plano laboral como en el plano personal el ser responsable tiene que ver con dividir esta palabra en dos partes la primera respons si tiene que ver con responder y la segunda parte si le agregamos una letra h es la habilidad quiere decir que la responsabilidad es la habilidad de responder ante las cosas ante qué cosas ante el trabajo hasta un pedido cuando digo que sí cuando me comprometo estar a tiempo cuando me comprometo a entregar mi trabajo correctamente hecho y también asumir mi responsabilidad sobre mis opiniones sobre mis ideas sobre mis ideales sobre lo que pienso y también incluso cuando quiero sostener mi posición muy firme y como decimos habitualmente no dar el brazo a torcer eso también es ejercer la responsabilidad personal pero para lograrlo hay que ser muy fuerte por dentro hay que tener muy en claro dos cosas principalmente por un lado tus valores personales cuál es el margen en el que te vas a mover esto sí esto no hasta acá sí me puedo estirar y ser flexible con algunas cosas pero en estas cosas no voy a transar en estas cosas no voy a claudicar es decir que yo necesito definir el marco de responsabilidad basado en mis valores la segunda cosa muy importante para establecer tu responsabilidad personal es ser muy consciente de las consecuencias de tus actos cada vez que estás diciendo algo cada vez que tomas una definición sobre algún aspecto estás haciéndote responsable y cuando éramos chicos o cuando éramos adolescentes probablemente éramos bastante irresponsables porque estábamos más conectados con un sentido te diría más liviano de la vida un sentido más conectado con el juego pero cuando somos adultos el ser adulto implica ir asumiendo distintos tipos de responsabilidades claro que es algo que incluso personas mayores no lo tienen porque hacerse responsable implica comprometerse plenamente con uno mismo para después empezar a comprometerse con los demás como pueden ser tus compañeros de trabajo los proyectos que estás llevando adelante o incluso si trabajas por tu cuenta hacerte cargo en forma completa de eso que a veces suele ser bastante pesado que es trabajar para vos mismo en este vídeo quiero que te queden dos conceptos muy claros para poder determinar bien qué es tu responsabilidad y qué no es tu responsabilidad por supuesto que en el ámbito del trabajo todos conocemos personas que son muy responsables muy dedicadas a las tareas y se diría que las personas son eficaces porque logran cumplir lo que se espera de ellos todo lo que hay que hacer pero también se quedan satisfechos con ese resultado también están las otras personas esas que no se hacen responsables a las que digamos siempre están tirando como la pelota fuera de la cancha y echándole la culpa a los demás porque supuestamente ellos no han hecho algo que dijeron que iban a hacer eso se denomina la falta de responsabilidad sintéticamente que es tu responsabilidad directa y que recae sobre tus hombros y eso tiene un peso en vos un peso de la responsabilidad sos responsable de tus pensamientos de tus dichos de tus opiniones de tus acciones de tus compromisos de todas esas cosas sos responsable directamente vos y son indelegables es una responsabilidad que yo no se la puedo dejar a otros te voy a poner un ejemplo práctico cuando por ejemplo estamos consumiendo noticias de lo que pasa en nuestro país y en todos los países a nivel mundial están pasando cosas que por ahí no nos gustan demasiado entonces le echamos la culpa a los medios de comunicación de que ellos están influenciando me a mí en pensar de determinada manera cuando en realidad el criterio de discernimiento de poder elegir qué pensar o no qué noticias consumir o no o cómo chequear las fuentes de la información es exclusivamente mío yo no le puedo echar las culpas a otra persona como no le puedo echar la culpa tal vez a mis padres por siendo ya adulto por determinadas cosas de mi vida porque necesito establecer algún momento que por más que haya pasado situaciones difíciles por ejemplo con los padres hay un momento donde necesito hacerme responsable de mi vida porque porque soy adulto en las empresas pasa exactamente lo mismo la mayoría de las personas no quiere asumir más responsabilidades pero si quieren ser parte del logro conseguir un logro como un ascenso una nueva posición un mejor escritorio tener mejor vista en la oficina y demás está directamente relacionado con tus resultados y está directamente relacionado con la responsabilidad que le pones en tu tarea si no sos completamente responsable de lo que haces en los buenos momentos y en los malos momentos difícilmente te lo van a otorgar o vas a acceder a este tipo de beneficios lo planteo de esta manera un poco cruda tal vez un poco fuerte pero vale la pena escucharlo porque hasta que no te hagas responsable completamente de todos los actos de tu vida se podría decir que estás viviendo como en una inmadurez permanente lo que de adultos podría caer en algo peor que es el tema de la mediocridad ser un mediocre ahora así como existe mi responsabilidad personal también existe la responsabilidad de las otras personas y esto es muy importante para saber qué es tu responsabilidad y que no es tu responsabilidad no es tu responsabilidad la opinión de los demás las ideas de los otros los compromisos incumplidos de los otros las creencias de las demás personas es decir todo aquello que no te compete a vos mismo corresponde al territorio de la otra persona por más que el otro quiera eludir su responsabilidad y de pronto te quiera pasar la pelota yo te sugiero que no la atajes y se la devuelva muy rápidamente haciéndole saber qué es su responsabilidad esta es una forma no confrontativa de establecer bien las prioridades que es mi responsabilidad y que es responsabilidad de los demás que vas a ganar aprendiendo esta distinción básica que estoy compartiendo en este vídeo con vos vas a ganar en serenidad en tranquilidad en no hacerte cargo de los problemas de los demás en no sobrecargar tu agenda de tareas que por ahí corresponden a otras personas sabiendo que es su responsabilidad pero como alguien tiene que hacerlo te recaen solo en vos si ese es tu caso que venís haciendo tareas que tendrían que cumplir otras personas dentro del trabajo yo te sugiero una charla franca amena sincera asertiva directa y empática todo eso junto con tus compañeros de trabajo por lo cual te estás viendo afectado contárselos en primera persona empezando con lo que yo siento o la manera en que yo necesito que ustedes me ayudan es y si eso no funciona yo te diría que hables con tu jefe con tu líder con tu supervisor para que entre todos tanto vos como tus compañeros y el jefe le encuentren una vuelta a esta cuestión que te está afectando tanto hoy hablamos sobre qué es mi responsabilidad qué es tu responsabilidad y en un sentido mayor cómo asumir una mayor responsabilidad en tu vida de una vez y para siempre te aseguro que si captaste por lo menos el 10 por ciento del sentido de este contenido que compartí hoy tu vida se puede ir ajustando a un nivel notable de excelencia que es un nivel mayor de calidad en todo lo que haces y vas a ver cómo de a poco se van mejorando tus relaciones tu vida empieza a encontrar más sentido en el trabajo te vas a llevar muchísimo mejor y además te vas a sentir útil y vas a sentir que estás haciendo aportes relevantes soy daniel colombo soy coach ejecutivo conferencista autor aquí están mis libros que los puedes conseguir en amazon.com espero que te haya gustado este contenido a la verdad que lo hago con mucho entusiasmo me encanta este espacio te invito a que comentes acá abajo que mandes tus preguntas con mucho gusto debe estar respondiendo también te invito a mi web que es daniel colombo puntocom ahí puedes seguir las redes sociales así seguimos dialogando en este ida y vuelta que tenemos casi todos los días aquí en nuestro canal de youtube y las demás redes y a suscribirte al canal para que cada vez seamos más y este contenido para mejorar se expanda una y otra vez ese es mi objetivo llegar cada día a la mayor cantidad de personas posibles en el mundo para que puedan encontrarle el sentido a su vida y vivir un poco mejor